Me da bronca cuando pienso que ya está, que eso fue todo y que sigo estando solo por mi forma de pensar el amor que yo quería y a mi vida no llegaba fue una loca fantasía que jamás pude lograr Voy camino a los cincuenta, cumplí copa de la vida sin pensar cincuenta cuenta, cerca del mundo final voy Voy camino a los cincuenta y a pesar de lo que digo por lo mucho que he vivido Yo no me puedo quejar